El Ayuntamiento de Cádiz con la pública. El Ayuntamiento de Cádiz apuesta por una enseñanza de calidad para todos y todas, apoyando la enseñanza pública como modelo para garantizar igualdad, equidad, inclusión y la atención a la diversidad de cada uno de los centros de nuestra ciudad, adaptándolo a su alumnado y a su entorno. Por eso apoyamos centros como el CEIP San Felipe, un centro que propone como base estimuladora de la educación, la lectura y el lenguaje oral desde una magnífica biblioteca y apoyando esa formación desde primaria, tanto en inglés como en francés. Además, un aula medioambiental con un huerto urbano que fomenta hábitos de vida saludable y un rincón para experimentos matemáticos, estando inmersos en un proceso de transformación digital junto a prácticas deportivas para fomentar la psicomotricidad y la educación en valores. Y todo ello en unas magníficas instalaciones. A mí me gusta el Colegio Público San Felipe porque me divierto mucho aprendiendo. ¡Yo vivo a la Pública!